Estamos hablando de la controversia sobre organizaciones que defienden a periodistas. Déjeme saludar esta noche a Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de Periodistas Desplazados, esta organización precisamente que da visibilidad a casos de periodistas en problemas. Amir, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes después de un lapso que tuve por ahí de luto. Y pues bueno, otra vez estoy aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme y un saludo cordial a toda la audiencia, Vicente. Gracias, Amir. Oye, ¿cómo ves esta controversia que se desató en torno a artículo 19? Yo digo que hay una selectividad para atender casos por lo que me ha pasado a mí, por lo que le pasó a amigos y colegas como Jesús Lemus. ¿Cómo entiendes? Desde tu trinchera, ¿cómo ves a un presidente señalando el financiamiento de la organización? Y del otro lado también la organización defendiéndose, ya atacando abiertamente al presidente. Y periodistas que sí se han visto beneficiados defendiendo a la organización. Mira, Vicente, el tema es extenso. El tema es extenso y se puede mirar desde muchas ópticas. La primera es que todas las asociaciones civiles necesitan de ciertos recursos para operar sus fines que tienen. La segunda es de dónde obtienen esos y cómo los obtienen. En el caso de artículo 19, pues ha obtenido recursos económicos de muchas fuentes, incluso creo que institucionales. Yo he visto y soy testigo de algunos casos que son muy exitosos que ellos han llevado. Por ejemplo, te puedo poner el caso de Pedro Canché en Quintana Roo. Y el caso, por ejemplo, de Lidia Cacho, que también han llevado su defensa. Sin embargo, efectivamente, como bien lo mencionas, Vicente, llevan pocos casos. No llevan muchos generalmente para que seleccionen tu caso, en el artículo 19. Pues se miran valores, digamos, en donde tal vez tenga visibilidad también la asociación. O sea, sí hay cierto selectivismo. Hay cierta, digamos, tiene que ser escandaloso de alguna manera. Porque también ellos también, Vicente, tienen ciertos abogados. No tienen tantos abogados. Pero, pues bueno, pues hay algunos casos que no pueden llevar. Porque cuando artículo 19 lleva un caso, se avienta toda la lucha legal. Y los abogados que emprendan esas luchas son pagados por la asociación. Es decir, tienen para escoger tres, cuatro, cinco casos. Y de ahí ya no pueden escoger más casos porque los recursos no les alcanzan. Ahora, ¿de dónde han venido esos recursos en el pasado? Yo creo que es uno de los cuestionamientos que hace el presidente de la República. Y creo que también en el caso de San Juana, pues ha habido una serie de problemas desde Notimex, en donde hay que valorar que también los compañeros que están siendo despedidos y que están en huelga también son colegas. También han sido, digamos, están en una lucha de sus derechos laborales. También por su lado, San Juana Martínez da los argumentos que ella siente o que cree que son los válidos legalmente hablando. Y pues bueno, lo que sí te puedo decir, puedo confirmar desde la asociación, es que nosotros también vimos una especie de lucha de bots y trolls en esta cuestión de Notimex. Viniendo desde la, digamos, conversación que se giraba entre quién tenía la razón, nosotros sí pudimos ver activados varios elementos de estos que se llaman trolls y bots. Y que no sé en específico porque nosotros no hicimos el estudio, sino lo hizo Artículo 19 y Quinto Elemento Lab y ellos y el ITESO, pues que eran manipulados por por desde la agencia de noticias y en este caso señalaron a San Juana Martínez. Entonces, nosotros solamente vimos que eso sí se generaba de esa manera, pero nunca estudiamos si venía desde la agencia Notimex o venía desde otra área de otro financiamiento, otra situación. Yo lo que sí creo es que la conversación es buena. Se tiene que decir, Vicente, qué bueno que lo dijo el presidente y qué bueno que Artículo 19 también se defendió. Es decir, o también se posicionó. ¿Por qué? Porque esa conversación se tiene que hablar, Vicente, se tiene que decir, tenemos que saber por qué Artículo 19 selecciona pocos casos. Tenemos que saber por qué Artículo 19 ha accesado a recursos públicos. Tenemos que saber en qué se los ha gastado si es que ha accesado a recursos que se le ha dado desde el gobierno para la defensa de los derechos humanos. La conversación es correcta, es bueno abrir el panorama, pero mira, Vicente, va mucho más allá de lo que está sucediendo y te voy a dar una primicia. Te voy a hablar de un tema que ahorita estaba escuchando a la compañera Alina Duarte hablar del mecanismo de protección. Bueno, el mecanismo de protección, mi querido Vicente, tiene un consejo consultivo. Ese consejo consultivo, Vicente, se conforma de varios activistas o periodistas. Varios de estos activistas y periodistas, la mayoría de ellos activistas, son representantes o presidentes de asociaciones civiles, de grandes asociaciones civiles, entre ellas, pues a lo mejor hasta Artículo 19 en algún momento tuvo una silla en el consejo consultivo. Ellos votan, tienen voto en la junta de gobierno y no tienen ninguna responsabilidad de lo que votan. Es decir, representan casos, Vicente. Aparte son beneficiarios de los planes de protección en lo individual y aparte tienen un voto que puede perjudicar y pueden dañar a un beneficiario según su plan de protección. Todos esos beneficios que se dan a través de las asociaciones civiles, de las grandes asociaciones civiles, pues bueno, están representados también ahí en la junta de gobierno. Y esa parte, Vicente, es un dedo en la llaga que estamos poniendo desde la Asociación de Periodistas Desplazados de México. ¿Por qué? Porque traen un grave conflicto de intereses los del consejo consultivo del mecanismo, porque son beneficiarios, representan casos y además son consejeros. Entonces, esta trama, esa parte es el club de Toby, mi querido Vicente, porque para ser consejero la selección es solamente entre ellos. O sea, ellos deciden quién va a ser consejero y quién no va a ser consejero. Es el consejo consultivo más opaco de todas las instituciones porque no dan cuentas absolutamente de nada de lo que hacen. Y bueno, ¿por qué no traigo a colación, Vicente, en el caso que se manifiesta de estas asociaciones de artículo 19 y la posición del presidente? Pues que sí hay vicios, Vicente, sí hay vicios en donde las asociaciones han sido tratadas de unas formas en el pasado. Y en este gobierno se les quitaron nuevas reglas de operación. ¿Qué hemos visto nosotros, Vicente? A partir de que la Asociación de Periodistas Desplazados de México empezó a tomar casos de compañeros de izquierda, es decir, de compañeros que tienen una tendencia más de izquierda y que en ciertos momentos también son más, están más a favor del proyecto del presidente que no estarlo. A partir de que la Asociación de Periodistas Desplazados de México activó el acompañamiento a los compañeros de izquierda, pues el consejo consultivo se nos vino encima. O sea, nos dejó de proteger, empezó a votar en contra de todos nuestros representados, empezó a hacernos una persecución desde el mismo mecanismo que ya venimos nosotros denunciando el mecanismo internamente. ¿Por qué? Porque se han visto afectados en sus intereses. Es bien sabido que muchas de las asociaciones recibían dinero de los gobiernos pasados y que con esta nueva administración ya no reciben esos recursos y están enojados. Y muchos de ellos, en lo que respecta a la libertad de expresión, que muchos de ellos están representados en el Consejo Consultivo Ciudadano del mecanismo de protección, pues están tomando revancha contra los compañeros que son de izquierda. Entonces, el problema es mucho más profundo y a mí me encanta, me fascina que el presidente haya salido a tirar esta conversación en el ambiente público que Artículo 19 conteste, pero no es la única conversación que debemos de tener al respecto, mi querido Vicente, porque son, como Artículo 19, son muchas asociaciones en defensa de la libertad de expresión y de periodistas que están en las mismas condiciones y que se necesita hablar de lo que verdaderamente está pasando, Vicente. Pues interesante lo que pone sobre la mesa Amir. Y si me permites, para cerrar, tú que estás en Quintana Roo y al pendiente de los casos, también es más profundo el tema de la muerte de esta señora Victoria Esperanza, de origen salvadoreño, a manos de la policía, el asesinato de esta hermana migrante centroamericana, hace falta capacitación y es un tema que debe de ocuparnos a todos, no solamente en Tulum, Quintana Roo, sino alrededor del país. A Victoria Esperanza, mi querido Vicente, le fallamos todos. Esa es la realidad. Nuestras policías, no es un secreto, están mal capacitadas. Yo no creo que la oficial de policía la haya querido matar, honestamente. Creo que fue una negligencia completamente, falta de capacitación, una burrada, una estupidez, un uso de fuerza desmedida. Y bueno, aquí hay dos caras de la moneda, mi querido Vicente, porque efectivamente Victoria se fue y los hijos y los esposos están muy dolidos por esta situación y bueno, muy lamentable lo que pasó. También está el otro lado de la moneda en donde la policía, por su falta de entrenamiento, su falta de sensibilidad, su falta de empatía con el que está arrestando, gastando con su falta o hasta su prepotencia, podríamos decirlo, pues destruyó también la vida y la vida de sus hijos y de su familia, porque también es una mujer, también es madre. Y ella llevaba un año y medio de haber sido contratada en la corporación, mi querido Vicente. Ese es un dato que te giro y que le giro a la audiencia. La policía que usó indebidamente la fuerza y llevó a la muerte a Victoria Esperanza, llevaba un año y medio de ser policía, no tenía la capacitación, no sabía cómo responder ante ciertas circunstancias, así se vio claramente, pero los que sí sabían eran los policías, los otros tres policías que estaban ahí, mi querido Vicente. Por eso todos fueron cesados y enfrentan hoy, podrían enfrentar hasta 50 años de cárcel, Vicente, cada uno de estos funcionarios públicos, porque hay que recordar que los policías son funcionarios públicos y se les juzga como funcionarios públicos. La omisión de no haber hecho nada en el momento en que la policía, la mujer policía estaba usando indebidamente la fuerza en contra de Victoria, pues bueno, tuvo que haber sido parada por uno de los otros elementos que estaba ahí presente. Lo que no sucedió y lo que los volvió cómplices de la situación, cayeron en graves delitos de omisión de sus funciones públicas como oficiales y por ello también van a ser juzgados. 50 años se destruyeron ahí, mi querido Vicente, por una falta de capacitación, de empatía, incluso una falta, una prepotencia que a veces los policías hacen en contra de los arrestados y de esa, como yo soy la autoridad y aquí se dice lo que yo diga. Vicente, se destruyeron muchas familias en ese arresto mal ejecutado porque no nada más murió la familia, no nada más está sufriendo la familia de Victoria Esperanza, está sufriendo la familia de la mujer policía que tampoco son culpables, están sufriendo las familias de los otros policías que tampoco son culpables de lo que sucedió y pues hay una desgracia muy grande. A Victoria le fallamos todos, mi querido Vicente, porque nosotros como ciudadanos mexicanos debemos de estar exigiéndole todos los días a la autoridad que capaciten a nuestros policías de una manera acorde a los derechos humanos, acorde a las buenas prácticas de la función pública y pues desgraciadamente las corporaciones municipales, estatales, incluso federales, son de las más corruptas las policías y también es donde más falta de capacitación, más prepotencia se ejerce en contra de los ciudadanos. Ya lo vimos también en Guadalajara, en aquel arresto, ya lo vimos también en Estados Unidos, en aquella muerte muy parecida que se dio del ciudadano de características de color negro y bueno, todo lo que pasó aquí en Quintana Roo, desgraciadamente mi querido Vicente, vimos un video muy, híjole yo cuando lo veía, escalofriante, quítale el pie, quítale el pie, definitivamente y nada más para agregar esto nos debe de ocupar a todos, en Sonora le pregunté precisamente a un policía municipal si tenía el entrenamiento para arrestos y en cuestión de derechos humanos y me admitió que no, todos los municipios de México deben de prestarle atención a esto para que no preguntemos si ya no se va a volver a repetir porque en este momento estamos al cuándo se va a volver a repetir por la falta de capacitación, de entrenamiento de las policías. Te mando un abrazo Amir Ibrahim, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga, para que te apoye en redes? Muchas gracias Quiero Vicente por volverme a incorporar a este programa Sin Censura tan exitoso y tan importante para nuestra nación. Mis redes sociales son Amir Ibrahim QROO y pues agradecerle, aprovecharle este espacio, agradecerle a todas las personas que me mandaron esos mensajes de aliento, esos mensajes de apoyo y que estuvieron pendientes de todo mi proceso de duelo después de la muerte de mi madre, que bueno, pues ha sido un duro proceso, pero que ya estamos mucho más serenos y vamos a empezar a retomar ya nuestras participaciones en el público. Muchas gracias Vicente, Ceci y a todo el grupo de Sin Censura, Meme Yamel y a todos los que trabajan contigo, mi querido Toño. Muchas gracias mi querido Amir, aquí siempre tienes a un amigo, a Vicente Serrano y el espacio también es tuyo, Sin Censura. Gracias Amir Ibrahim por acompañarnos y... Y... ¡Gracias!